La Cámara de Diputados debatió iniciativas para analizar las medidas regionales implementadas para frenar el impacto del coronavirus. La Comisión del Mercosur, presidida por el diputado Fernando Iglesias, se reunió para analizar cuáles son las medidas desarrolladas en los países miembros del Mercosur para poder enfrentar la pandemia y coordinar estrategias regionales. En la apertura, Iglesias expresó que el tema de integración regional es una preocupación permanente. Durante este encuentro, los diputados debatieron una serie de proyectos, entre los que se destacan pedidos de informes al Poder Ejecutivo y la convocatoria al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, dirigido por Felipe Solá. Sin embargo, estas iniciativas serán retomadas para su tratamiento en la próxima reunión a definir tras la decisión de pasar a un cuarto intermedio. Un fuerte temblor con epicentro en San Miguel de Tucumán se sintió en toda nuestra provincia a las 13.25. La magnitud del movimiento sísmico fue de 3 grados, la profundidad de 9 kilómetros, según lo que informó el Instituto Nacional de Previsión Sísmica. La ubicación exacta fue a 7 kilómetros al este de la capital tucubana y no se reportaron hasta el momento ningún daño ni víctimas. El fenómeno se sintió especialmente en los edificios altos del centro, barrio norte y también barrio sur. El gobernador de la provincia mantuvo una reunión esta tarde en Casa Rosada con el jefe de Gabinete de Ministros, también con el ministro de Economía, el ministro de Interior y también el secretario de Hacienda, donde en el encuentro se firmó un acuerdo en el marco del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, el cual prevé 120.000 millones de pesos para ayudar a las provincias en el marco de la pandemia. De ese monto total, Tucumán será beneficiado con 6.000 millones de pesos.